La verdad que sí, bueno, nosotros ya teníamos experiencia en esto, bueno, es una muestra que se ha transformado en de las más grandes de Latinoamérica y la verdad que es un orgullo muy grande como austronense, más teniendo en cuenta que había sido un grupo de austronenses el que la fundó en su momento, las primeras muestras que fueron hechas acá en la ciudad, y bueno, tan crecida verla venir de nuevo, ya es el segundo año y la verdad que sí, es una conmoción, durante cuatro días es transformarse en el centro de la escena productiva del país, y la verdad que son desafíos y un orgullo muy grande, vuelvo a repetirte como austronense, porque esta muestra que para nosotros es una hija, verla tan grande y en su ciudad, la verdad que es una alegría grande. ¿Cuánto moviliza económicamente a la ciudad un emprendimiento de estas características? No solo en los cuatro días de plena vigencia, sino previamente hay toda una inyección de recursos a la ciudad. Sí, es verdad, o sea, todo el armado, el desarmado, son 15 días antes, 15 días después, pero no es solamente la ciudad, es toda la región, o sea, una gran parte importante en la ciudad de Armstrong, Caña de Gómez, las parejas, en todas las ciudades, toda la región, genera una movilización muy grande. Recordemos que es una ciudad donde pasan más de 250.000 personas en cuatro días, lo que se transforma en multiplicar por 10 la población de la ciudad, ¿no? O sea, es mucho y bueno, la verdad que son desafíos, son desafíos porque lleva todo, no solo los recursos que deja en la ciudad, sino también las organizaciones que para futuro sirven y mucho. Hoy es una muestra privada de la familia Nardi. Usted mencionó en el comienzo de la entrevista, esta muestra tuvo un origen aquí, en Armstrong, ¿a quién le pertenecía la misma? En su momento era el Centro Comercial Industrial y Rural de la ciudad, junto con uno de los clubes de la ciudad, Club Defensores, que después vendieron a la familia Nardi, que la familia Nardi la hizo grandísima y la verdad que nosotros somos agradecidos de que hayan llevado la muestra al tamaño que tienen hoy y a la gran oportunidad de negocios que se hacen diariamente en cada una de las muestras, ¿no? Y eso la verdad que es una muestra que se ha transformado en una muestra internacional, te vuelvo a repetir, de las más grandes de América y eso, bueno, eso lleva, para nosotros es una alegría enorme, ¿no? Bueno, véndame en un minuto la ciudad. Bueno, nosotros la tenemos justamente en una carpa que vamos representando, porque no es solo maquinaria agrícola, que es lo que caracteriza más a la ciudad de Armstrong, sino que dentro de la ciudad se hacen muchísimas cosas, desde la industria alimenticia, con los salames que son los más ricos de la Argentina, se hacen también los clubes, todas las actividades que se hacen, las instituciones, las distintas instituciones, la verdad que es una ciudad vivible para vivir y con gente siempre amable, con gente siempre dispuesta a ayudar y la verdad que esas cosas son impagables. ¿20.000 habitantes? 15.000 habitantes, 15.000 habitantes.